Escucha esta lambada, recesca me recuerda, una vez recordada Escuchala, escuchala Escucha de amor y dulce melodía La historia de un romance que se acabó en un día Y no ríndame, tienes el bich, 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 bich Lambada, y lo volvamos así, así Vamos a ver, si van a ser creídas de la ocupación, la diferencia Lisbeth y Ruth Y eso no, y lo volvamos a ver Y lo volvamos a ver, si, 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 si Cuanto lo amó, cuanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Tiene el ritmo de la paz Cuanto lo amó, cuanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Tiene el ritmo de la paz Y que bonita, eh, 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 eh Bailamos, 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 bailamos Bailamos, 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 vamos a ver Y es la voz que lo canta, lo canta, lo baila, lo baila, lo baila, lo baila, y dice, baila, sí, rico, rico, sí, 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 salvo, sí. Y conmigo de la soledad, ven, amor, sin amor, ven, que te quiero cantar, mi música, si no, gracias de olvidar. Y dice, baila, 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 bail Báilame, rumba, yambada Báilame, rumba, yambada Báilame, rumba, yambada Báilame, rumba, yambada Ahorita tengo que hablar de cosas Y me vas a escuchar Que de tan bajo llegaste Con tus intenciones Un niño fatal Que eres sucio sin miedo No respetas el juego No me estés amada Descubres las caras De verme llorar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy así, sí Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy así, sí Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Cada vez yo te lo juro Y me la vas a pagar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Y no soy una ley Y me la vas a pagar ¡Viva, viva, 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 v Que al tenerte lejos te avaloré Que vengas a ti y a tu resumar Y ser un nuevo hombre en tu lugar Que se anobla, que se extrañe Las palabras tuyas al despertar Era tu sonrisa, no era tu voz No seré igual, no era tu mirada No era irme en morena, encerrado a mi Por culpa de mi engullón, cariño te perdí Por culpa de mi engullón, no volverás a mí Por culpa de mi engullón, ya no seré feliz Por culpa de mi engullón, no seré feliz De que me ha servido mi engullón Sin ti no podrá vivir de que me ha servido mi engullón Si no seré igual Dilaré, vamos a agarre Oye, sí señor Si no seré igual Si, si señor